Una silla y son tan 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 a quebrar Pero los manes que van son FBA, Navy Seals ¿Se desapareció? Solo hay un muchacho que fue campeón de rifle pero él mismo se enseñó No tiene nada de militar ni nada Tenía como 21 años Hay un Navy Seals, hay un Marina, Snipers ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? Imagínate que hicieron un tiro de una milla A ver, yo cojo este ¿Magia? Escóndalo ¿Magia? ¿Magia? ¿Y los acuestan y se acuerdan y disparan? ¿Pah? ¿Llata la cabeza ya hace un rato? ¿Sopla? ¿Sopla? Nada, chimba el programa ¿Dónde está? A ver, le ponen a correr y después disparar A los dobles Doble magia ¿Sopla, sopla, 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 sopla? ¿Y el que gane? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, soy Jan! ¡Oh, yeah! ¡Muy bien! Yo creo que figuré proprio ¡No, no, 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 no! ¡Muy bien! Yo creo que Siefra propó ¡Yo creo que síchale la copró ¡Gracias!